Cintia Coleote esta tarde nos informa sobre las obras que se llevan a cabo en el Boulevard 5 de Mayo. Van a concluir en diciembre, por momentos en horas pico, generan congestionamiento. Te saludo, Cintia. Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, nuevamente te saludo desde el Boulevard 5 de Mayo para decirle a los automovilistas que tomen precauciones porque se están llevando a cabo obras de bacheo en el Boulevard 5 de Mayo. Así como lo escuchas, ya es que nos habían reportado ya los automovilistas que ya la carpeta de concreto hidráulico ya estaba muy dañada en diversos puntos, por lo cual las autoridades pues tomaron cartas en el asunto y están realizando los trabajos de bacheo. Desafortunadamente por estas obras, el día de ayer falleció un motociclista por la mañana. Recordemos, lo presentamos ayer en tu espacio, Juan Carlos, donde pues por no contar con señal ética, pues el motociclista perdió el control y cayó una de estas zanjas que te voy a explicar. Para poder tapar un bache en el Boulevard 5 de Mayo, como es concreto hidráulico, se tienen que hacer unos cortes muy grandes y profundos que son cuadrados para poder pues bachear. Pero ya hoy ya hay señal ética que está alertando a los automovilistas pues que hay obras y que tomen precauciones. Pero vamos a escuchar qué dicen los automovilistas sobre estas obras. Exactamente, habían dicho que tenía durabilidad de más de 30 años y si mal no recuerdo, en frente de los cines, a los dos años ya se estaba levantando. Ayer fue mi primo el que falleció ahí en el accidente de la moto. Aparentemente no había señal ética cuando ocurrió el accidente y la empezaron a colocar después de que se accidentó. Ya se ve cómo son nuestros gobiernos, el concreto hidráulico se supone que no se tiene que abrir porque si no la vida ya no es la que debería después de 10 años. Ayer el accidente de allá atrás donde se mató un motociclista por no estar señalizado. Juan Carlos, decirle a los automovilistas que tomen precauciones porque en horas pico sí se hace congestionamiento vial en varios puntos donde están llevando a cabo estas obras para que no lleguen tarde a su trabajo. Esta es toda la información, regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias Cintia, imperdonable que en su momento la obra no hubiese estado adecuadamente señalizada.